Bienvenidos a la cancha show un martes más. Gaby, ¿qué estás haciendo? Voto de silencio, una forma de protesta, porque en el último programa a mí me prometiste, me dijiste que yo iba a estar en el medio. Yo nunca dije eso. Llego aquí con toda la ilusión del mundo, me hago un flow peruano exótico y veo que estás en mi puesto. Yo creo que tengo que estar en el centro porque así, como te digo, siempre no evito tus peleas con la gente que viene aquí. Bueno, la última vez. Vamos a dar paso a nuestro experto de hoy. Primer invitado ya, de primera. Primer invitado. Que pase adelante OutConsumer. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Bienvenido a la cancha show un martes. Hoy te hemos traído aquí porque eres uno de nuestros expertos en el juego en NBA 2K22 y yo necesito que nos cuentes las claves del modo MyTeam. Vale. Yo sé que a ti se te da muy bien. Sí, sí, sí. Sé lo que estoy jugando más ahora, la verdad. Y bueno, vamos a dar algunas claves que os parezcan interesantes, ¿vale? Lo más importante. Todo lo que voy a decir de ahora en adelante vale, tanto si tienes la generación actual de Play 4 como Play 5, lo que sea, ¿de acuerdo? Es importante. Y no solo eso, sino que si tienes los dos juegos, como alguien que yo me sé, que está sentado ahí, si cambias, se mantiene el progreso. No me digas. Me está interesando. No me digas. Con lo cual, si un día te apetece jugar en Play 4, pues juegas en Play 4, si un día te apetece en Play 5, en Play 5, pero se mantiene el progreso. Si yo tengo a Caruso, a Matista, en la versión de Play 4, lo tengo en la versión de Play 5. Espectacular. Bueno, ya estoy explicando. Ya está. Pues si quieres, danos unos consejos sobre MyTeam. Lo primero que voy a responder es lo que me han preguntado más veces, que es ¿dónde se cambian los códigos de vestuario? Pestaña de inicio, ¿vale? Y vamos aquí abajo, centro de la comunidad de MyTeam. Le das a la X, y aquí se te abre otra pestaña donde hay el equipo de la semana, es decir, los jugadores que más gente ha usado, la venta más cara, una encuesta que si la respondes te dan también tokens y aquí abajo, abajo a la izquierda, código de vestuario. Le das aquí, escribes el código que hayas visto en Twitter o lo que sea y ya te llega el premio para sacar lo que toque. Eso es. Entonces, ¿qué novedades tenemos este año en MyTeam? Empezamos por las novedades. La principal es el draft, ¿vale? El draft es una competición multijugador, es un nuevo modo de juego. Estaba hace un tiempo en el juego, ahora ha vuelto. Está aquí en la pestaña de multijugador. Arriba, draft, tú le das y eliges un equipo. Nosotros ya lo elegimos el otro día, ¿vale? Con lo cual no lo vamos a volver a elegir, pero eliges un equipo que, bueno, te van saliendo sobres con las cartas que están ahora mismo en el juego. Eso es importante. ¿Por qué? Porque hicimos el draft hace dos semanas. Y si lo hiciéramos ahora, nos podrían salir otras cartas que han salido. Las que han salido con las colecciones que han salido ahora. Claro. Entonces, primer consejo. Si vais a jugar al draft, jugad el mismo día que hacéis el draft. Hay que ir acumulando victorias y con cada victoria lo que te dan son elecciones en un tablero de ascensión. Pero cuidado, no es el mismo tablero. Tú sabes que cuando vas avanzando la temporada, te van saliendo elecciones de ascensión. Son tableros separados, ¿vale? No tiene nada que ver. Entonces, bueno, sí tiene que ver que es lo mismo, pero no estás en el mismo tablero de una cosa y la otra. Con lo cual, simplemente que sepáis eso, son elecciones. Os pueden tocar cartas random y diferentes, ventajas diferentes para my team. Eso es el modo draft. Y después vamos a otra cosa que a mí me gusta mucho, que es la calificación de las cartas. ¿Cómo funciona la calificación de las cartas? Tú tienes una carta que es tuya, la has conseguido y la mandas a calificar. Y los expertos de 2K te la devuelven con una nota. Una nota sobre 10. Una nota que se queda ya para siempre enganchada en esa carta, ¿de acuerdo? Tú esa carta luego la podrías vender si quisieras o también puedes comprar. También puedes ir a subasta y compran cartas con una calificación buena. Si tú quieres tener. ¿Cuál es tu jugador favorito? Pues a mí D. Rose. Vale, pues Derrick Rose, ¿tú quieres una carta de D. Rose con un 10? Pues la buscas y si la encuentras, la puedes comprar. He mandado una carta, una carta random que había por ahí. Y ahora vamos a ver, se va a abrir y nos va a decir la nota que va a ser un 8. Paul Pierce. Que es excelente, el Paul Pierce de Brooklyn Nets. Pero fíjate, Gaby, y no te lo tomes a mal, el bonus es muy pequeño. No es un buen bonus, ¿vale? Esta carta está bien, está bien, un 8 está bien. Si hubiera sido un 9,5, un 9,25, un 9,75 o un 10, estaría mucho mejor. ¿Para qué sirve esto? Os preguntaréis. Esto sirve para que cuando tú en tu plantilla, en tu quinteto, juntes muchas cartas con calificación, eso nos da una ventaja. ¿Veis? Abajo a la derecha que pone auténticas cartas calificadas 0 de 12, no bonus, pues quiere decir que no tenemos ninguna. Ahora vamos a poner la de Paul Pierce. Esta, ¿ves? Que ya la tienes ahí. La ponemos aquí y ya tenemos una de 13. Y ahora mismo el bonus es minúsculo. Claro, evidentemente, por eso no tenemos una. Si consiguiéramos tenerlas todas, tendríamos un bonus de MT. Quiero decir que cada vez que ganamos Mighty Points en cualquier partido o lo que sea, si todas las cartas están calificadas y en función de la nota que tengan, se ganan más MT. Cada vez que mandas una carta, depende del tipo de cartas, lo que es la valoración, lo que tardan en valorar, tarda más o menos. Si tú apagas la consola y has enviado la carta a valorar, ¿qué pasa? Esa es una buena pregunta. Lo vamos a ver si queremos calificar una carta, ¿vale? Si ponemos una matista, veréis que tarda 3 horas. Si en lugar de poner una matista, pongo un esmeralda, son 45 minutos y vale 200. Si pones 3 de golpe, tienes un descuento. Y si pones 10 de golpe, tienes un descuento. Entonces, mi recomendación. Imagínate que tienes un equipo que dices, vale, este equipo es el equipo chulo con el que yo voy a jugar todo el fin de semana. Vale, pues el jueves por la noche lo pones las 10 de golpe y el viernes por la mañana, claro, cuando te despiertes, pues ya están... O sea que sin problema. Nos da el consejo de que pongamos todas a la vez y las dejemos, nos vamos y cuando volvamos están ahí. Luego también imagínate que pones a Antetokounmpo, que es una carta que a lo mejor ya no utilizas porque ya tienes cartas mejoras, pero tiene un 10. Pues entonces lo que puedes hacer es ponerla a la venta y como tiene un 10, es probable que haya gente que la quiera comprar, pues le dé más valor. Otra cosa importante, que solo se pueden calificar cartas que se puedan vender. Cartas de recompensas, cartas que se consiguen con fichas, cartas con códigos. Esas no las vas a poder calificar porque no se pueden vender. Siguiente mejora, importante, laboratorio de zapatillas. Eso, es que te iba a decir, esta me gusta a mí, esta me gusta. Tenemos, como siempre, cuatro tipos de zapatillas. Diamante, oro, plata y bronce. Las cartas de diamante, que son las mejores obviamente, tienen, como veis ahí, cinco slots. Veis que pone añadir, ¿vale? Arriba. Y hay cinco ranuras, pues podemos meterle cinco potenciadores. En oro son tres, en plata son dos y en bronce son uno. Entonces esta tiene dos espacios para potenciadores. Nosotros podemos decidir qué ponemos ahí. Yo le doy a añadir, por ejemplo, tenemos este que es de fuerza. Da más tres a fuerza. Como es de oro, suma más tres. Las de plata suman más dos. Las de bronce suman más uno. Y si tuviéramos alguna de diamante que no tenemos ninguna, suma más cuatro, no más cinco. Entonces, ¿qué recomiendo yo aquí? Recomiendo que tú tienes, imagínate que tienes un pivot. Muy bueno, muy fuerte, tapón y tal, pero no tiene mucho de triple. Tú quieres que mejore el triple porque quieres tirar con él, entonces lo que haces es buscar un potenciador de triple y le montas la zapatilla que tú quieras. La base, digamos, la zapatilla base sí que puede ser la que te guste más. Una de plata para mi equipo y resulta que el uniforme de mi equipo es un uniforme negro y le va a quedar muy bien estas Converse Weapon. Vale, pues lo haces aquí en lugar de en las salidas negras. Sí, porque realmente la base no importa, es simplemente estética. Además, yo creo que a Tiga también a este le mola mucho. A mí me gusta este cambio porque yo soy muy de elegir qué zapatillas quiero y claro, si ya me venía predeterminado, pues yo estaba ahí dudando. Entonces aquí elijo exactamente lo que quiero. Exacto. Y con lo que quiero. Otra de las novedades es que en el apartado de multijugador, el triple amenaza online que ya existía, la forma de decidir cuántas bolas puedes ganar, puedes tirar para más premios, ha cambiado y ahora se hace un reset, se vuelve a empezar, cuando te meten 100 puntos. Cuantos más puntos te metan, pues peor. Así que la defensa es importante. Exacto. Estas son las novedades, pero yo quería hablar de consejos para quien aterriza en MyTeam. Entonces, mi consejo es, dependiendo de qué tipo de jugador seas, si tienes mucha experiencia, si no, si eres bueno o no, y depende del tiempo que tengas, muy importante, porque hay gente que solo puede jugar el fin de semana o hay gente que puede jugar tres horas al día o hay gente que puede jugar una vez a la semana. Vale, pues en función de eso decidas. ¿Cómo empezar? Hola, mi cuñado, esto es anécdota real. Mi cuñado me dice, no he jugado nunca a un NBA 2K. Digo, pues yo te dejo el mío para que juegues. Y me dice, ¿por dónde empiezo? Vale, pues si eres perfil mi cuñado, ¿vale? Lo que recomiendo es que empieces por dominación. ¿Por qué empezar por dominación? Pues empezar por dominación, básicamente porque es un modo offline, con lo cual solo juegas contra la máquina, así que que el otro sea bueno o no, te da igual, no tienes que aprender el meta del juego y lo que está... Y para coger confianza está muy bien. Exacto, exacto. Y no solo eso, podéis empezar en la dominación actual hasta que desbloqueéis la dominación clásica. Y lo más importante es que aquí, por ejemplo, vamos a jugar contra los Knicks, ¿vale? Que de los peores que te salen son el peor equipo. Entonces tú, si no eres muy bueno, puedes empezar con dificultad rookie y ya tienes un premio. Para mí. Claro. A punto. Claro, empiezas a jugar ahí y dices, oye, veo que puedo ganar. Vale, pues entonces puedes jugar en dificultad pro o en dificultad de all-star y ganar, apuntalo. Toma, exacto. En lugar de... En lugar de... Él no toma notas. Él no toma apuntes en clase, eso hace fotos. Fotilla. Foto de la pizarra. Bueno, pues ahí puedes jugar a eso, ¿no? Entonces, vas desbloqueando buenas recompensas y siempre, desde un punto de vista, contra la CPU, a tu ritmo y es fácil que aprendas. Además, como son partidos largos, si tienes que hacer 100 puntos, yo, por ejemplo, tengo que hacer 150 puntos con Jason Tatum para evolucionarlo. Vale, pues ahí, como son partidos largos, pues tienes tiempo para ir a hacer. ¿Cómo tiras siempre para Celtic? Yo te digo una cosa. Yo es que soy de las personas que siempre, cuando me caliento mucho en el online, quiero seguir jugando, pero necesito enfriarme un poco. Vale. Entonces, esto viene muy, pero que es muy bien. Ahí vas más tranquilito y tal. Entonces, a medida que vayas ganando, pues imagínate que dices, bueno, es que los Nets son muy buenos, porque realmente tienen un equipo muy bueno. Vale. Pues ahora que ganas dos partidos, ya desbloqueas esta siguiente categoría y ahí ya puedes jugar contra Cleveland, contra Detroit, que también son flojitos y puedes ir avanzando. No hace falta que juegues contra todos. Si ya la dominación lo tenéis dominado, siguiente paso, triple amenaza offline. Es lo mismo, es decir, contra la máquina, pero en tres para tres, con lo cual es más divertido para mí, partidos más cortos. Si tú tienes poco tiempo. Muy divertido, muy frenético. Hay más espacio, con lo cual puedes jugar un poquito mejor. Si tienes un base muy rápido, vas a hacer canastas. También tienes buenas recompensas. Si dices, bueno, Rob, yo es que ya el offline ya lo tengo. Ya lo he pasado. Dominación, triple amenaza, desafíos. Siguiente paso, online. Cuidado ahí, ¿vale? Yo recomiendo empezar en el online con la triple amenaza. ¿Por qué? Hay un tres para tres. La defensa CPU, que quiere decir enfrentarte a jugadores que no maneja el otro jugador, sino que maneja la máquina. Pues como hay menos ayudas, entonces vas a tener más ventaja ahí. Buenas recompensas, partidos cortos. ¿Vale? Ese es el siguiente paso. Que ahí lo llevas muy bien. Entonces recomiendo limitado. Limitado es en fin de semana. Eso ya estaba en otras temporadas, pero recomiendo el limitado. Es online, pero si pierdes no pasa nada. No pasa nada por perder. Puedes jugar tanto como quieras. Esto ya es 5 versus 5. Sí, esto efectivamente. Esto ya es 5 contra 5. En esta temporada puedes ganar a David Booker. Yo ya tengo dos anillos. En el juego, en la vida real solo uno, pero en el juego ya tengo dos. Y después si ya dices, no, no, escúchame, Rob. He aprendido y soy muy bueno. Pues te metes en el elimitado ya a pegarte con los pros. A pegarte de punetazos con todo el mundo, que ahí puedes llevar todas las cartas que tú quieras. Ahí no hay límite ninguno. Te vas a encontrar muy buenos jugadores. Y ahí sí que perder te perjudica. Porque los premios van por racha. Ah, claro. Si tienes una racha muy buena, puedes tener una de las mejores cartas ahora mismo, que es ese Will Chamberlain diamante rosa. A mí este ya me da miedo. Eso sería mi recomendación en función de tu nivel. Y luego, las dos últimas recomendaciones, muy importante. Te metes aquí en la temporada y si dices, bueno, me apetece jugar media hora, pero es que no sé qué quiero jugar. Vale. Tú te metes aquí, agenda la temporada y miras. Por ejemplo, hoy tenemos, cuando estamos haciendo este directo, si metes 20 puntos con un base en un solo partido, que en dominación lo haces fácil, 100 puntos de experiencia. Muy bien. Si ganas un partido de triple amenaza offline con tres jugadores de los Hawks, 200 puntos. Y tienes 15 horas para hacerlo. Tienes ahí el tiempo. Está guay porque cada día haces algo distinto. Eso. ¿Sabes qué te quiero decir? O dices, mira, pues me ha tocado, he conseguido Bradley Bill. Bueno, pues tienes 50 triples. Y aquí ya tienes un montón de tiempo. Claro, esto es hasta final de temporada y te da mil puntos. Bueno, pues tú te haces tu Excel, como decía yo el día. Te haces tu Excel o te va avisando el juego. De cómo vas en ese progreso. Y ya está. Y luego, pues mira, puntos de alero. 50 puntos con aleros en varios partidos. Está súper fácil, por ejemplo. Y el último consejo que voy a dar es que este año vuelve algo que existía en otros años, que es los premios, las recompensas por coleccionista. Entonces, si tenéis cartas que no sabéis qué hacer con esas cartas, no las tiréis o no las vendáis. Porque si vas acumulando cartas, vas teniendo premios diferentes. Simplemente por tenerlas. Entonces, si no ves muy claro que no la vas a necesitar para nada y no necesitas las EMTs para venderla, recomiendo esto. ¿Por qué? Porque puedes llegar, y ahí ya me conoces, 1300, Ray John Rondo, Diamante Rosa. O sea, yo ya me he fijado en este objetivo de poder hacer esto, ¿vale? Literalmente, creo que está jugando para acumular estas cartas para tener estas cartas. All time Celtics, all time Celtics, all time Celtics. Yo siempre juego a eso, pero es importante. Y otra cosa muy importante también. Cuidado porque yo he detectado que este año se lesionan mucho los jugadores. Sobre todo si dices, voy a hacer 80 puntos con estos jugadores y solo tiras con ese jugador, se te lesiona y vas a aceptar las cartas. O sea, ya sea por fatiga, por acumulación... Por lo que sea. Entonces, recomiendo que las cartas de lesión que tengáis no las gastéis porque nunca se sabe cuándo las puedes usar. Pues me encanta, me encanta. Son consejos básicos, pero yo creo que para alguien que empiece o para alguien que quiera saber por dónde continuar, pues pueden ser buenos consejos. Bueno, pues muchísimas gracias, Rock, por venir aquí y explicarnos sobre todo cómo funciona el modo MyTeam, que para mí es bastante importante porque me veo un poco perdida. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, que vaya muy bien. Un placer estar aquí siempre que queráis. Me llevo mi agua, ¿vale? Vale, te lo llevas. Me llevo a mi nombre. Hasta luego. Adiós. Gracias, Rock. Hasta luego. Un aplauso para Rock. Conchume. Conchume.